Suele haber, piénse, pruebas y tristeza Que abruman el corazón Pero Dios, sólo Dios, puede darte esperanza, valor Para seguir Nunca os rindáis, Cristo ya vuelve Tras las sombras tiene la luz Nunca os rindáis, Cristo ya vuelve Nunca os rindáis Y venceréis Ser que está, piénse, pronto termina todo El mal no puede durar Mi confianza en Dios Esta bien afirmada vendrá Jesús prometió Nunca os rindáis Cristo ya vuelve Tras las sombras viene la luz Nunca os rindáis Nunca os rindáis Cristo ya vuelve Nunca os rindáis Y venceres Nunca os rindáis Cristo ya vuelve Nunca os rindáis Y venceres Nunca os rindáis Y venceréis Nunca os rindáis Y vencerás Amén